Muy buenas a todos, mi nombre es Sergio Portillo y os doy la bienvenida a Aprende Informática. Hoy te traigo un vídeo en el que aprenderás a proteger tus hojas de cálculo de Google Sheet para evitar que otros usuarios cambien el contenido de una hoja o de un intervalo de celda que elijas. Para proteger la hoja o el intervalo de celda nos iremos aquí en el menú de arriba a datos y pulsaremos sobre proteger hojas e intervalos. Aquí a la derecha se nos abrirá un menú, pulsamos sobre añadir una hoja o un intervalo, podemos añadir si queremos una descripción aunque es opcional y para proteger lo que es un intervalo aquí donde pone intervalos pulsaríamos sobre los cuadros y seleccionamos las celdas que queremos proteger. Por ejemplo yo voy a proteger esta columna de previsto, pulsamos en aceptar, a continuación pulsaríamos sobre proteger y aquí tenemos varias opciones. Tenemos esta opción que nos dice mostrar una advertencia al editar este intervalo, esto lo único que hará es que cuando el usuario intente modificar una fila le va a salir un mensaje informativo en el que tendrá que aceptar y le estará preguntando si está seguro que desea realizar la modificación y si le dice que sí podrá modificarlo y la segunda opción restringir quién puede editar este intervalo solo podrán editar este intervalo las personas que autoricemos, en este caso pone solo yo pero si abrimos y pulsamos personalizado aquí podemos invitar a otras personas introduciendo su nombre de usuario de Google o sus direcciones de correo electrónico y todas esas personas que estén aquí pues podrán modificar el intervalo que hemos seleccionado. En este caso yo voy a poner que solo puedo modificar yo, pulsamos en hecho y a partir de este momento solo yo podré modificar este intervalo de celdas que he seleccionado. Si en cambio queremos bloquear la hoja entera para que nadie pueda hacer ningún cambio nuevamente vamos a pulsar sobre añadir una hoja o un intervalo y aquí en vez de intervalo vamos a seleccionar hoja. Seleccionamos la hoja que queremos proteger, en mi caso será esta primera resumen, pulsamos proteger, aunque antes comentaros que tenéis aquí un che que puede ser interesante que si lo marcáis, este que pone sexto, cierta celda, podríais poner un intervalo de celda que sí permitiréis que se modifique. Por ejemplo pulsamos en los cuadraditos y yo le voy a decir que estas dos primeras si quiero que se puedan modificar y podéis añadir todos los intervalos que queréis pulsando aquí añadir otro intervalo, podríamos poner también el segundo y de esta forma no se podrían modificar nada más que estas cuatro celdas que hemos modificado. Pulsamos en aceptar, pulsamos en proteger, nuevamente nos saldrá la edición de permiso, que ya os he explicado anteriormente, pulsamos en hecho y a partir de este momento no se podrá modificar esta hoja, como veis tiene aquí abajo un candado y solo podrán modificar estas cuatro columnas o celdas, mejor dicho, que hemos permitido. Si queréis modificar la protección de la hoja o del intervalo de celdas que habéis seleccionado, simplemente pincháis sobre la que queréis modificar y aquí nuevamente con los cuadritos podríais añadir o quitar celdas, también podríais cambiar los permisos y si queréis quitar las restricciones, pues simplemente pulsáis aquí en la papelera, confirmáis y a partir de este momento no habría ninguna protección, como podéis ver aquí a la derecha y el usuario podrá modificar completamente la hoja de cálculo. Como siempre, espero que el tutorial os haya sido de utilidad, si te ha gustado te agradecería le dieras a me gusta, te suscribieras al canal y cualquier duda que tengas puedes dejarla en los comentarios e intentar ayudarte. Nos vemos en próximos vídeos.